El Evangelio que acabamos de leer tiene una profundidad y una belleza tremenda, porque hay varios aspectos que son sumamente interesantes y bellos de analizar. Se acercan discípulos de Juan. ¿De quién estamos hablando? De Juan el Bautista. Juan el Bautista, a lo largo de su predicación, de la cual conocemos muy poquito, muy poquito porque los evangelios apenas nos han contado pequeños rasgos de esa predicación, pero esa predicación, ese ministerio que ha desarrollado Juan el Bautista fue muy grande, tanto que después cuando la iglesia comienza a extenderse, se van a encontrar con discípulos de Juan que habían escuchado la predicación de Juan, pero que no habían recibido el anuncio del evangelio. Entonces hay muchos discípulos de Juan el Bautista. Se acercan a Jesús para preguntarle por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos. La práctica del ayuno siempre ha sido una práctica de piedad, de profunda piedad, hecha por amor a Dios, una ofrenda de no alimentarme, de no alimentarme, que es algo tan básico, tan elemental en la vida. Renunciar a esa necesidad y padecer el sentimiento del hambre, que es uno de los motores más importantes de la existencia. ¿Por qué? Porque yo necesito alimentarme para vivir. Lo primero que necesito procurar para mantener la vida es la comida. Renunciar a esto significa poner el corazón en los bienes eternos y no en los bienes temporales. Amar más la eternidad, amar más a Dios que la propia existencia, que la propia vida. Por tanto, el ayuno es un arma espiritual fuertísima y tremenda. ¿Por qué? Nosotros, como discípulos de Juan, ¿por qué los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Cuál es la respuesta del Señor? ¿Cómo pueden llevar luto los amigos el esposo mientras Él está con ellos? Fíjate cómo el Señor relaciona ese momento como la gran fiesta de bodas, donde el esposo está celebrando con sus amigos. ¿Qué les está diciendo? Este no es tiempo de ayuno, pero ya llegará. Vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. ¿Qué está diciendo el Señor? Hay tiempos para el ayuno y tiempos que no son para el ayuno. Tiempos para vivirlos efectivamente en una profundidad espiritual que nos lleva a la renuncia del alimento que es tan básico en la vida y momentos que no. Momentos en que participaremos de la fiesta, del gozo. Por eso es tan bonito ver cómo efectivamente la iglesia nos invita en ciertos tiempos a ayunar, a vivir efectivamente una penitencia profunda, mientras en otros momentos lo que se nos invita es a vivir la algarabía de la fiesta. Y lógicamente la fiesta siempre involucra esa alimentación. Este cambio, este cambio lo explica el Señor y les dice, nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva. ¿Por qué? Porque la tela nueva encoge y entonces se rasgaría la tela vieja. Nadie pone vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque el proceso de fermentación del vino haría que los odres viejos se rasguen y se perdería todo. ¿Qué está diciendo el Señor con esto? Está hablando justamente de cómo nos estamos enfrentando a la nueva alianza. Y la nueva alianza se va a realizar de una nueva manera. Van a introducirse novedades, novedades que a muchos les parecerán horrorosas. ¿Por qué? Porque van a cambiar costumbres y tradiciones que ya se han hecho cultura en el pueblo de Israel. Pensemos, por ejemplo, en ese cambio que hay entre el sabat, el día sábado, que era el único nombre que los israelitas manejaban con nombre, con nombre. ¿Por qué? Porque era el día del Señor, el sabat. Mientras, cuando comienza a desarrollarse la iglesia, se dan cuenta de que el día del Señor va a ser el domingo, el día de la resurrección del Señor. Todavía hoy te topas con personas que dicen, ¡Ay, pero no, celebran mal! Tienen que celebrar el sábado. Absurdo. El Señor dijo que se iba a transformar, que iba a haber novedad. Y lógicamente van a haber muchas novedades entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si bien es cierto que se mantiene una línea de continuidad y por eso el Antiguo Testamento no se rompe, no, no, progresa hacia el Nuevo Testamento. Pero hay muchas cosas del Antiguo Testamento que estaban hechas para ese tiempo. Y ahora entendemos lo que está diciéndoles el Señor a los discípulos de Juan, que se han acercado a preguntarle, ¿Por qué no hay uno? Porque no es el tiempo. Porque hay que saber reconocer lo que es necesario para cada tiempo. Lo que era necesario para la Antigua Alianza ya no es necesario para la Nueva Alianza. ¿Cuáles cosas se van a mantener? Las que son fundamentales. Amar a Dios sobre todas las cosas. Eso no va a cambiar. Eso no se va a transformar. Pero resulta que mi conocimiento de Dios ha dado un salto superlativo. Mientras en el Antiguo Testamento no conocían más de Dios que el ser el creador, el ser el trascendente, resulta que en el Nuevo Testamento se nos presenta a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es decir que vamos a tener otra relación con Dios, porque lo vamos a conocer de una manera mucho más profunda. Esto nos va a llevar además a tener el corazón siempre dispuestos a cambiar lo que haya que cambiar que no sea fundamental. Qué bonito es efectivamente poder adecuarnos a los diferentes tiempos, a las diferentes épocas. Claro, pero no va a cambiar el pecado para convertirse en no pecado. Cuando las personas no saben entender esto, entonces no es que los tiempos han cambiado. Sí, los tiempos han cambiado, pero el matrimonio sigue siendo matrimonio y el pecado sigue siendo pecado. No, no va a cambiar eso. El modo en que desarrollamos nuestra vida y nuestras actividades. Por supuesto, yo no tengo por qué estar esclavizado. No, es que esto así se ha hecho siempre. No, no, tiene que tener un motivo y tiene que tener un motivo basado en el fundamento de nuestra fe. Qué importante es pedirle al Señor esa apertura de corazón para saber reconocer las cosas viejas que son necesarias y también saber aceptar las novedades.